Casi tanza Casi tanza Fue cuando llego un bujimo si Casi tanza Casi tanza Cosa de un bujito en guanil Vula, 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 vula Vula, vula y no queney Gueni, 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 gueni Gueni, gueni, gueni Conci, 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 conci Fomate acá con un puy y cosí Conci, 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 conci Con su llamboyita, muaní Fula, 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 fula Fula, fula, fula y no quiere Muani, 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 muani Muani, vaya a querer Fula, 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 f Volá, volá, volá Volá, volá Qué vení, qué vení Qué vení, qué vení ¡Gracias!